La cantidad de centroamericanos con obesidad es calificada como aterradora. En la región, el 60% de los adultos padecen esta enfermedad. Así lo apunta una investigación del Instituto Nutricional de Centroamérica y Panamá, INCAP. El estudio detalla que los problemas de salud y nutrición se han agravado producto de la mala alimentación por alto consumo de comidas rápidas y por mantener una dieta poco saludable. Esto provoca que, sin excepción, los habitantes de la región en gran medida sean propensos a padecer obesidad y, por ende, a desarrollar enfermedades crónicas. Pero los adultos no son los únicos afectados. Con base en la investigación, en la que también participaron instituciones de gobierno, académicas y organizaciones no gubernamentales, se determinó que también padecen de obesidad del 6% de los niños menores de 5 años, el 23% de niños escolares y el 39% de adolescentes. Los expertos destacan el caso de El Salvador, donde uno de cada cuatro adultos tiene muerte prematura al fallecer antes de los 60 años de una enfermedad crónica. Como solución, el INCAP desarrolla desde el 2007 un plan estratégico para Centroamérica y República Dominicana para la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición.